Dale, 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 no pierdas el tío, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale. Qué bonita mi chiquito, mira lo nomás, qué bonita está su piñata. Órale, qué padre, a ver, a ver, a ver, sacamos una foto también o qué? Pero primero que Es que primero lo estoy filmando No mames Espérame Espérame, espérame Ay no puede ser Posible pero pasa Ay güey Ahora sí Otra vez, pégale a la piñota hijo ¿Otra vez? Sí Pégale otra vez Pégale otra vez hijo Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo se acabó Órale, qué padre, qué padre ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Este, este ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hasta acá mi amor Para que le pegue a tu papá Dale, dale, dale Dale, no pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste uno Ya se pasan de madre Ya se pasan de madre Ya se pasan de madre Dale, dale, dale Dale, no pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Y tu tiempo se acabó ¡Uuuh! 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 Quiero un caray No te despedes ¿Quién sigue? 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 Dale, dale, dale No pierdas el vino Ay, 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 papá ¡Uuuh! Que si no le quiere dar el vino Todo, todo con mi poder ¡No se pasan de madre! Ya le diste dos ¡Ya le diste dos! ¡No se pasan de madre! ¡No se pasan de madre! ¡No se pasan de madre! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Y ya le diste dos ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Órale! Hazte para acá para que le pegue a mamá Hazte para acá ¡Ahora que caigan los dulces ya nos recogenemos para que le pegue! Hazte para acá ¡Gracias! ¡Ya le diste los! ¡Ya le diste creen! ¡Me canto! ¡Que me afude! ¡Ya no puedes romperla! ¡Uy que chida porqués es un chido de papi! Las capas que decía ponle 10 capas. Ya casi no manches. Otro, otro, otro. Esos dulces que andan aquí. Corre la chiquita y agárralos. Agárralos. Agárralos acá mi amor. Esos ya no se pueden comer, ya están sucios. Ya están sucios. Aquí échalos. Ahí échalos. Échalos ahí. Ahora vente para acá para que su tío le rompa. Mira hijo. Mira chiquitín. Mira hijo. Ven. Su sombrerita. Ándale chiquitín. Ándale chiquitín. Hazte para allá y creo que esta sí se va a romper. No. 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 Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó. ¡No te rompe! Ya, rompe la... Yo no puedo. Ah, es cierto. A ver mi mamá. A ver yo. Ven, ven, me te trocas. Ah, es que estás doy. No, no, no. Le ayúdame. Ven, bátele. Échalos ahí. Córrelo, échalos acá tú ya. Ven, ya bátele este otro. Háéselo a tu tío para ti. Pero eso ya no sirve, Aniko. Fuchi, eso ya se cayó ahí. Tíralo, mi amor. Eso ya no sirve. Míralo. Hasta se lo vas agorriendo, chile. Ahí voy, ¿eh? Ahí va, ahí, ahí, va, ahí va, eh? Vamos a ver qué andar. Pintote, pinta. Pintote, pinta. Dale, dale, dale. No pierdas el tío. ¡Andale, cabrón! ¡Ay! ¡Ya quiero hablar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo no tengo nada de echarlo! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Déngalo! ¡Muy bien! ¡Cristo, estoy raro! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Qué cholo! ¡Aquí cholo! ¡Uuu! ¡Qué chingido! ¡Hola, Paco! ¡Ahora están llevando a la chanda, Paco! ¡Mira, Luna, Gusta! ¡Acai, Cali! ¡Esta es chacara! ¡Esta es chacara! ¡Esta es chacara! ¡Se rompieron las chicas! ¡Sí, sí! ¿Qué tiene mucho robo? ¡Y cómo se sumó! ¿Qué es mi amor? Ya no sirven, ya no sirven. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Seguimos con esta filmación! ¡Que padre! ¡Vamos! ¡Vamos!